¡Hola! ¡Bienvenidos a The Nubly Channel! Ya somos 700 suscriptores y todo gracias a vosotros, ya que si no, no os seguiré al canal. ¡Muchas gracias! ¡Un beso y un abrazo! Bueno, os veréis todos los vídeos, ya que este social os voy a hablar de las películas que van a hacer este año. ¡Bueno, os veréis todos ustedes! Bueno, pues en este vídeo os iréis contando cada mes que películas irán saliendo vídeos. Ya sabéis, os toca jugar para ver vuestras películas favoritas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Déjate en los comentarios cuáles son vuestras películas favoritas! ¡Nos vemos!